Bienvenidos de nuevo a Android Salvaje Os traigo aquí el Toxin Es un juego bastante basiquito Así que no os pedáis gran cosa Es de zombies Porque a mi yo siempre estoy haciendo de zombies Tengo ya un playlist también de zombies Pero este básicamente es Matar zombies y esta y movernos Es muy básico, mide muy poco Y para lo que es está bien Básicamente Lo que hacemos es movernos aquí A ver, hemos empezado un mal pie Veis que son unos zombies bastante cutreras A ver Me he quedado aquí atascado Me he quedado atascado ¿Por qué? Porque con esto me he quedado atascado que bien hemos empezado A ver, vamos a ver si podemos reiniciar A ver si nos deja reiniciar No, ahí Venga, vale Está cargando Se ve que se había quedado un poco pillado Vale Vamos allá Nos vamos con este Y apuntamos con eso Y tenemos que ir destrozando a los zombies Que vienen Es un juego muy basiquito Y un poco cutrillo Pero bueno Para pegar los tiros Tampoco está mal No sé si los zombies estos se levantan o bien Puede ser Aquí vienen por todas partes ¿Ves qué pasa? Y aparecen No sé si aparecen de la lado o qué Pero es eso Vamos avanzando por aquí un poco O tal Esto Se abre si pasamos por aquí Hay que tener cuidado Porque es que vienen de todas partes ¿Veis? Se van regenerando de todas partes No sé si esto tiene un objetivo Simplemente matar Resistir Hala, hala, hala Voy a coger un poco de vida Vale Es que es un caos Que venga de todos los lados sin parar De luego Pues eso Cutrillo Nada Jodecito Pues para pasar el rato Para jugar una vez Y ya está Lo que más la verdad Vale Ya está A ver ¿Qué hay que hacer por aquí? Vamos a seguir cogiendo vidas Uy, se nos queda más atascado ahí Oye, viene por detrás sin parar ¿Qué veis? Se van regenerando ahí de la nada Eso es un caos Ahí va Vamos a recuperarnos Que aparecen ahí sin más Eso, bueno, un poco Vale, tampoco es tan complicado, ¿no? Porque seguida nos van dando vida Pero claro Nos pillan bastante y la liamos Ahí viene el más Y este no se levanta Ya podrían estar ahí y levantarse Pero bueno, ya os digo Esto no sé yo si eran 40 megas 40 megas sin descomprimir Pero bueno, descomprimidos no eran mucho Venga, vamos por aquí A ver si esto tiene una salida Vamos Vamos a ver qué encontramos por aquí Vale Oh, qué masacre Los tengo detrás Los tengo detrás Venga, vamos Si me doy la vuelta Vienen todos de golpe Es que es eso No te puedes quedar a matarlo Porque si se van regenerando Hasta el infinito Ya podemos estar aquí Años Hombre, ya que sé Eso os va a pasar un ratito Tampoco esperéis Que la encosota ¿Hemos dado la vuelta? Ok Solo un 30% de vida Bueno, 40, 50 Vale Vamos a movernos Joder Todo lo que viene ahí Todo lo que viene ahí Vamos a seguir Y ya Vale, ya está Ya me lo he pasado Genial Nada Pues eso Es un juego basiquito Para matar Matar Para desahogar Un poco Y es que no tiene más Pero es que habéis visto Que esto no dura más Nada Yo pensaba que iba a ser un poco Pero hombre Ya por lo que Por lo que cuesta Tampoco es Bueno, la verdad es que no le si cuesta Uno o dos euros Hombre Entonces sí que es No sé Tengo que verlo A ver A lo mejor uno está gratuito No sé La verdad No sé Ahora mismo Pero vamos Ya veis que no tiene más Es repetir otra vez lo mismo Sin más Simplemente pues eso Si nos aburrimos Si queremos pegar algunos tiros A ver Si vos pensáis que Por 40 Yo no sé 40 megas Que ocupa Tampoco Podemos pedir aquí Simplemente pues eso Matar, matar, matar Matar Y pasar el rato Sin más ¿Vale? Pues bueno Pues lo vamos a dejar aquí Aunque haya sido un gama de Facebook Corto Pero que Tampoco hay más que enseñar Esto es impresivo Y no hay que hacer nada Bueno Como siempre Os invito a mi blog Androysalvaje.com Y también a que Paséis un poco Por mi canal de Youtube Youtube.com Barra Androysalvaje Y que bueno Que os suscribáis Si queréis Para ver siempre Las últimas novedades Lo que viene siendo Juegos de Androys ¿Vale? Un saludo Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!